Primero que todo chicos, quiero dedicar este vídeo a Alex Eficero porque hoy es su cumpleaños y quería desearte a ti Alex, feliz cumpleaños, espero que hayas tenido un gran día Debería haber subido este vídeo un poquito antes, pero bueno, no pasa nada Te deseo lo mejor, que cumplan muchísimos años más Y que muchísimas gracias por tu gran apoyo, porque has estado ahí mucho tiempo Y nada, por eso quería desearte mi más sincero feliz cumpleaños personita Y aquí, dedicar este vídeo a ti Así que chicos, este vídeo va dedicado a Alex Quiero que sepas que eres una gran persona, que espero que sigas así durante toda tu vida E incluso que vayas a mejor, y te quería decir que eres muy maduro para la edad que tienes Así que nada, quiero que sigas así, que te enfrentes a la vida siempre, que luches por lo que quieres Y que siempre te sientas muy seguro de lo que eres y de cómo eres, ¿vale? Que siempre tengas esa fuerza interior para ti Así que este vídeo va totalmente dedicado para ti Y por todos esos buenos ratos que me haces pasar y que pasamos juntos Un besazo ¡Feliz cumpleaños! También me empujó antes cuando me pasó el amarillo ese ¿Será desgraciado? Me ha empujado tío Uno que lleva, que es rubio, que lleva unos cascos Buah, se va a enterar Te lo juro que es el mismo que me ha empujado lo amarillo Es un sucio tío, se va a enterar, es que voy a por él, solo por él No estaba a punto de pasar, pero ¿de qué vas tío? ¿De qué vas? ¡Ven aquí! ¡Toma! Toma ¡Toma! Muy buenos mis chicos, bienvenidos a nuevo Yo soy Eficiente ¿Qué coño hace? En el suelo tío ¿Qué te has pasado? Te has dado un cabezazo Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Roblox Con Alex Hola Hola, dando cabezazos por ahí Para jugar a Sleep Vlogs El nuevo jueguito que yo creo que es la copia definitiva Versión Roblox De Fall Guys Fall Guys se llama, ¿no? Pero que me dejes de dar cabezazos, alma de cántaro Que no, ¿eh? Ven aquí, ven aquí Toma Que ya no podemos pegar, que ya no nos podemos Ah, vale, 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 vale Que quería pegarte, ¿vale? Vale, esto se trata de Minijuegos en los que tenemos que intentar Eh... Pues salvarnos, sobrevivir, ¿vale? Porque te van a hacer la vida imposible para que mueras ¿Vale? Y ya está Así Aquí en este Aquí en este Si no tengo el troll de Alex Así no me la vida imposible Pues Eh... Intentan matarte, ¿vale? Tirarte Y si te tiras Te caes Si te tiras Ole, ole, muy bien Estoy explicando para Alex Si te caes tiene más probabilidades de morir ¿Por qué? Porque el suelo va desapareciendo Ahora lo he dicho ¿Vale? Cuando se pone rojo Si se pone rojo el suelo Exacto 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 Muy bien, Alex Muy bien ¿Has estudiado? ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí? No, no Ya la has fastidiado Tenía que quedarme en el sitio La plataforma más grande Tío No puedo ir para allá No puedo ir para allá Ah, sí se puede Sí se puede ir para allá, ¿eh? Dios No 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 No, no ¿Y no se puede ir para allá? No Ahí te queda Oh, no, 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 no Me suicido Se ha muerto Me morí Jope Bueno, ahora a ver A ver a quién puedo matar A mí no va a ser Que lo sepas Que te quede claro Yo me quedo flotando, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que no paran de empujarme Ah, sí Me vas a llevar aquí un huevo en la cabeza Que vamos Uy ¡Hostia! Yo no me he matado Uy Ha estado muy fuerte, ¿eh? Mira toda la gente que hay Vamo, 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 vamo Y piensa que va a llegar en las primeras No, no, no ¡No! ¡Pero! ¿Pero qué pasa con tu rollo, tío? Eres un sucio Uy, espérate que me está volviendo loca esto, ¿eh? No, tío No me quiero morir Oh, ¿has muerto? Vaya No Yo voy a esperar a que todo el mundo pase Porque si no Sí, pues espera, espera Tú espera A mí que es mejor ¿Sabes que si no llegas Si no llegas a los primeros Es como si no fuera jugado Yo me voy aquí solita Mira, mira como se ve saltando ¡Ah! ¡Me morí, tío! Ya no se ve saltar Es fácil, esto es fácil Solo que Tienes que empezar Listo, llegaste Jugando tranquila Porque si no La gente me está pisando el camino, tío Que no me pises el camino, tío ¿Ves? Porque si no voy a morir por tu culpa ¡Fuera de mi camino! No, pero si en este juego No se puede hacer confianza a nadie En fin Menos salud, claro Claro, claro Pues entienden que menos confío, ¿eh? O sea, para mí Te han mandado un mensaje Diciéndote lo mismo No, era porque he puesto La tablita a cargar Oh, que yo creo que voy a llegar, tío No, no Muérete Muérete, muérete No, me voy a morir, tío ¡Ah, he ganado! Estás todo ¿Te has ganado? Ven aquí, ven aquí Ah, sí, ganaste Ahí te quedas Habías ganado, ¿eh? A ver, tú Así que te pasa Toma, toma Toma Chos, nos hemos muerto los dos, tío ¿Qué es esto? Bueno, nos hemos quedado inconscientes Durante dos segundos Toma ¿Por qué a mí no me funcione a ti, sí? ¿De qué vas? ¿De qué vas, güey? Chicos, recuerden que el link del juego Está en la descripción Que tenéis en la descripción también En el Discord Para que me sigáis por mi supergrupo De Discord Donde podéis estar siempre al tanto De lo que hago Hablo con ustedes ¡Ja! Les digo cuando subo vídeo Les avisa automáticamente No como YouTube No Y no olviden activar Todos ¡La campanita! La campanita En todos En todos En modo Todos Para los franceses Tú Para los españoles Todo Para los ingleses All All the all No, no, no Yo te vi Te vi Te vi las intenciones Te vi las intenciones De que venías por detrás A empujarme, tío Sucio bastrero Esas son las malas intenciones Que tienes Es que espérame Que en esto hay que hacer equipo ¿De qué vas? ¿Equipo dónde? Si tú El único equipo que haces Es para dar cabezazo Mira ya Ya me ibas a dar cabezazo Otra vez, tío ¿Pero por qué no te he dado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque soy especial Para Roblox Has muerto Has muerto Me había pasado La elice amarilla Ese viene uno por detrás Y me empuja Que me la había pasado Vaya, que me lo estoy pasando 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 Vaya, me lo estoy pasando Tío, me muerto Has muerto Sin comentario Pues yo que sepas Que me lo estoy pasando Tío, no vengas a empujarme Porque te he visto Pesado O sea, también me ha empujado Antes cuando me he pasado El amarillo ese ¿Será desgraciado? Me ha empujado, tío Uno que lleva Que es rubio Que lleva unos cascos Buah, se va a enterar Te lo juro Es el mismo que me ha empujado El amarillo Es un sucio, tío Se va a enterar Es que voy a por él Solo por él No estaba a punto de pasar Pero ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas? Ven aquí Toma Toma ¿Qué te doy? Toma, toma Toma al suelo Al suelo Otra vez Sucio, tío Que iba a ganar, tío ¿De qué vas? Eh, ¿quieres pelea? Ven aquí Ven aquí Que dejes saltar No huyas No huyas Tan valiente van unas cosas Y luego tan cobarde para otras Ven aquí Tío, qué cobarde Mira cómo corre Toma al suelo Aquí hay que tener cuidado Porque las nubes Vienen a por ti Y los cabezazos también No te fíes de nada Ahora que lo he visto ¿Ves cómo los cabezazos ¿Ves cómo los cabezazos llueven? ¿Aquí? No, la gente es muy sucia Es muy sucia Tío, no paro de tirar la sub Sin querer, eh Que te quiero tirar a ti No, no, no A mí no Uh, uh, uh No, no No, 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 no Uy, 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 uy Mira Pero, pero vamos a ver Vamos a ver Eso es el karma A ver, rubia El karma Te has defendido tu sub Uy, 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 uy ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas? Ay, levantate por tu vida ¿Yo cómo voy? No, va Yo estoy aguantando la respiración Y todo Mucha tormenta, eh Uh Vienen a por mí, eh La rubia La rubia esta, tío La rubia Tú no eres su, eh Tú no me quieres Tú no me quieres Tú no me quieres Ah, salto Vienen todas por mí Sí, tío Yo no paro de saltar Y así, mira Se aguanta No, 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 no Uy, 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 uy Uy, está todo con la cola, eh Uy, que me lo ha sonado eso Levántate, levántate Tío, ¿en serio puedes tener tanta suerte? Uy, tío Tú no sabes Uy, las dos rubias Bien Uy, que de primera Toma En serio, tío Toma No puede ser, no Toma, 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 toma Oh, yeah Mira qué cara de felicidad tengo Esfixia winner Qué cara de felicidad Y si le tiras Venga, vamos a jugar Venga, no nos empujamos más, ¿vale? No, no, no Mira, esfixi Tu minijuego preferido Sí En realidad es mi preferido No puede ni pasar nada ¿En serio? Tío, quítate de en medio Es que no se quítate de en medio, tío Estorba Estás caído por culpa de un tío Pues yo me he caído por tu culpa ¿En serio? Sí Tío, en serio, tío Es que se pone tos en el medio a saltar Tío, caete Bonita ¿Y ahora qué? Ah, vale, tengo que ir para allí No, pero espérame, Efi Vamos los dos No, no, no ¡No! Por mala, por no esperarte Es que ya es el camino Ya es el camino Es que ves, con el cero que tienes un karma Uy, Efi ¿Qué pasó? ¿Sabes que inició un cuarto? Tengo un lag que veo a todo el mundo ¿Tú sabes que dije a todo el mundo que fuera por ti? Tío, veo a todos los cuatro en el mismo sitio ¿Pero tú escuchaste lo que te estoy diciendo? No Es que tengo un lag Que le dije a todo el mundo que fuera por ti ¿En serio? No, dije por el chat Amores, Alex me tiene mal Miradlo en esta partida todo el rato En serio Y Axe viene Tío Matirón Mira, Axe Mira Es que cuando pilla la Axe ya verás la Axe Yo estoy subiendo poco a poco Madre mía, como me caiga ahora Me da un chungo, eh A mí me da un infarto, te lo juro, eh ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Diez segundos! ¡He llegado! ¿Qué te pasó, Alex? ¿Cómo se siente, Alex? Que te tire Shut up Digo, mira Axe esta me tiene hartito, eh Pero hartito me tiene ¿Por qué? ¡Yam! 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 ¿Por qué has dicho que viniera por mí? Hola Hola, mi niña ¿Cómo te llamas? Que ya ¿Qué el día? Sí ¿El chupar francés o español? Los dos Los dos, ah, vale A mí me llaman Keka ¿Keka? ¿Por qué eres pequeña? Sí Sí En fin Te lo juro, se ve tanto tu vídeo Que ahora está flipando hablando contigo Ay, mi niña ¿Y cuántos años tienes? Siete ¿Quién me ha tirado? Yo Ven aquí ¡Corre! ¡Corro! No estás muy contenta, eh Por tu cara Ah, claro Es verdad No le he quitado la cara, ¿no? Es triste En ti eres la mejor Y nada chicos, eso es Espero que les haya gustado Para más, ya sabéis Dejen un pedazo de filay Allá abajo Suscríbanse Activen la campanita Y recuerden Que pueden compartir Este vídeo Con los demás Alex, no me vas a dar Por mucho que quieras Con sus amigos Compartan el vídeo Con sus amigos ¿Qué te ha pasado? ¿Te han dado aquí? Para que me dejes terminar Y luego Y luego chicos También Sí Y luego chicos También les digo Que tenéis abajo El grupito de Discord Para que me sigáis ahí Que ahí recibís Todas las notificaciones De cada vez que subo vídeo Hago directo Y además hablo con ustedes Después también les puedo comentar Que me podéis seguir En mis redes sociales Que son Twitter e Instagram Que también aviso por ahí Por si alguien no tiene Discord Pues podéis seguir en Instagram O en Twitter Y también les puedo decir Que me sigan En mi grupo de Roblox Para si alguna vez Hago alguna donación Pues podáis recibir Esos Roblox Por ahí Cuando me de por ahí Eso de regalar Todo eso Toda la información Lo tenés en la cajita de información Como bien se llama Un besito enorme Un abracito Hasta la próxima Bye Recuerda Puedes seguirme En Twitter O Instagram Y no lo olvides Deja tu like Y suscríbete